El baile en colectivo es un acto influyente y silencioso. Quieren acobrar la ilusión que hay un horizonte, anhelan sentir, notar que los aman. Los tiernos, las llaves, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos. ¡El pueblo, unido, el pueblo! ¡No me sorprende! ¡El pueblo, unido, el pueblo! 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 ¡Una madera sellada! ¡Ya, ya, amén de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Fuerte un aplauso para Ana! Venga, la señora.